Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y hace algunos días tuve la oportunidad de revisar aquí mismo el gráfico de las acciones de Amazon. Seguramente recordarás que el gráfico que estábamos analizando era un gráfico con una tendencia claramente alcista, cuyos precios se mueven para ese valor muy cerca o incluso sobre los máximos históricos. El día de hoy voy a analizar una compañía que aunque se encuentra aparentemente en el mismo sector económico del cual saca tanto beneficio y tanto provecho a Amazon como lo es el sector retail o el negocio retail, vamos a analizar a continuación una compañía que aunque se encuentra en ese mismo sector en apariencia está en las antípodas de Amazon. Primero porque representa el pasado y segundo porque gráficamente es todo lo contrario al desempeño de Amazon Company y me estoy refiriendo a la compañía J.C.Penny. J.C.Penny en los Estados Unidos fue uno de los grandes comercios minoristas al lado por ejemplo de compañías legendarias como Sears o como Target. J.C.Penny es una leyenda, sin embargo sobre todo desde la crisis del año 2007 el movimiento en el precio de sus acciones es claramente bajista. De hecho aquí, esto es un gráfico mensual, tuve que hacer un gráfico mensual para poder observar todo este periodo de tiempo desde el año 2007, principios del año 2007 hasta el día de hoy. Observen que cuando J.C.Penny o J.C.Penny estuvo en máximos históricos justo antes de la crisis financiera del año 2007, en aquel momento sus acciones llegaron a cotizar por arriba de los 80 dólares. Y sin embargo, el día de hoy, en este momento, la cotización de sus acciones es de 0,79 centavos de dólar, lo que representa hasta el día de hoy una caída del 99% en el precio de sus acciones. Y aquí varias reflexiones. Vamos a hacer un análisis gráfico, porque nos interesa. Y también, y creo que es la parte más importante del día de hoy, vamos a realizar un análisis fundamental. Desde el punto de vista del precio, desde el punto de vista gráfico y técnico, esto lo que nos debe hacer entender de una vez por todas es que el precio de las acciones no tienen un piso. El único piso que tienen los precios es el piso, es decir, es el nivel de cero. Observen que en este caso, JCPenney ha caído más del 99% en precio. Esto lo que quiere decir es que si alguien, por algún motivo, observa esta tendencia, ya lleva más de 12 años observando esta tendencia, si por algún motivo alguien observa esta tendencia y decide quedarse en ella, es decir, decide conservar sus acciones de JCPenney, si ha comprado en los máximos, por ejemplo, en este momento ha perdido más del 99% del valor de su cartera. Nosotros esto lo tenemos que interiorizar. El problema de nosotros, los seres humanos, es que la mayoría de las veces solamente estamos dispuestos a aprender con sangre, solamente estamos dispuestos a aprender con dolor. Y en este caso, solamente estamos dispuestos a aprender cuando enfrentamos una grave pérdida, es decir, cuando vemos los infiernos. Aquí, ¿cuál es la conclusión? Que parece algo muy básico o parece algo demasiado, ¿cómo lo podríamos llamar? Algo de sentido común. Pero desafortunadamente, el sentido común es el menos común de los sentidos. El sentido común lo que nos dice es que si entramos en una posición, cualquiera que ésta sea, e incluso si estamos en una posición sobre una compañía exitosísima, independientemente de dónde realicemos la inversión, si una vez nos posicionemos, esa inversión cumple alguna de las siguientes características. Pon atención, nos hace sentir incómodos, no nos deja dormir en las noches, nos pone nerviosos, y la más importante de ellas, nos pone a perder dinero, es decir, el balance de todo esto es negativo en términos monetarios, sobre todo, si se cumplen alguna. Pero la mayoría de las veces se cumplen todas estas características, la decisión que nosotros deberíamos ser capaces de tomar inmediatamente es salirnos de esa posición. Tenemos que salirnos. ¿Por qué nos tenemos que salir independientemente de lo que nosotros creamos? ¿Por qué nos tenemos que salir? Porque el precio de las acciones no tiene piso, y podríamos enfrentar una situación en la que podríamos llegar a perder inclusive todo nuestro dinero, o todo el valor de nuestro capital. Al principio, lo más importante es no perder dinero, en lugar de ganar dinero. La gente se enfoca en ganar, en algo que nunca ha hecho, cuando en lo que se tendría que enfocar, es en no perder dinero, que es lo mismo en lo que uno se enfoca cuando está aprendiendo a conducir un auto. Uno se enfoca en no atropellar gente, en no cometer infracciones, en no estrellarse, en no matarse. En eso es en lo que uno se enfoca, cuando apenas estamos aprendiendo a conducir un auto, y aquí es igual. Entonces, lo primero, tenemos que aprender cómo no perder dinero, porque el precio de las acciones no tiene piso. En el caso de Target, como dije al principio, la clave de todo esto son las variables fundamentales que han ocasionado todo esto. Y lo principal aquí es que la gente ya no quiere ir a un centro comercial, dar tres horas vueltas, mirando cosas, escogiendo cosas, y midiendo cosas, sino que para la gente, los hábitos del consumidor se han trasladado al Internet. Y a la gente le apetece más mirar un montón de cosas a través de sus páginas de Internet preferidas, escoger sin que nadie los moleste, escoger sin salir de casa, escoger sin tener que movilizarse, y escoger con toda la comodidad que esto implica, estar en tu casa, o en tu despacho, o donde sea. Entonces, la gente prefiere esto, y por eso es que el gráfico de Amazon es totalmente opuesto al gráfico de JCPenney. Este gráfico es claramente bajista, el gráfico de Amazon es claramente alcista. Cuando uno compara, por ejemplo, las ventas totales de Amazon, se encuentra que las ventas totales de Amazon son superiores a las ventas totales de las principales cadenas minoristas en los Estados Unidos. Es decir, Amazon vende mucho más que los principales minoristas en los Estados Unidos, sumados todos ellos, JCPenney, Target, Sears, etc. Hay un montón allí metidos, y todos ellos que son offline venden mucho menos que Amazon, que es online. Entonces, aquí hay una explicación fundamental, interesantísima, y es que todas las ventas que pierden los minoristas tradicionales se han trasladado, han migrado hacia portales de Internet cuyo buque insignia es Amazon, pero también podríamos nombrar a otros como AliExpress, como subsidiaria de Alibaba. Entonces, todas las ventas que han perdido los minoristas las ha ganado Internet. Y allí está la explicación fundamental de todo esto. Pero aquí la parte gráfica y técnica es interesantísima, porque cómo es posible que una acción pase de valer 80 dólares a costar 0,78 centavos de dólar. Mucho tiempo para vender, mucho tiempo para ejecutar un stop loss, mucho tiempo para tomar una decisión, mucho tiempo para salirte de un sitio en el cual no te conviene estar. Aquí es donde uno se da cuenta que el negocio del trading y el negocio de las inversiones es como cualquier otro negocio. Es un negocio basado en tomar decisiones. Incluso, observen que aquí más de 12 años para tomar una decisión. Y hay una cosa que se me hace muy interesante. Miren que uno podría decir, no, yo me aguento la bajada porque estoy comprando de contado. Y entonces, esto podría bajar desde el nivel de 100 dólares. Este podría ser el precio por acción de este activo y podría bajar hasta los 50 dólares. ¿Cuánto se ha reducido el precio? Un 50%. Esto es lo que ha caído el precio. Uno podría decir, no, yo no vendo porque esto es una inversión de largo plazo, esta es una inversión en metálico, en efectivo, las acciones son mías. Aquí no hay apalancamiento, no estoy operando con futuros, con CFDs, etc. Entonces, yo puedo aguantar la pérdida. Y, por ejemplo, este valor podría caer desde 100 dólares hasta 50 dólares. Ahora, siempre lo hemos comentado, el precio de los negocios, el precio de las acciones, cae por el ascensor. Pero, a la hora de subir, sube por una escalera. Es decir, la velocidad a la cual suben es mucho menor a la velocidad a la cual baja. Cae por el ascensor, sube por la escalera. Esta es una velocidad de subida mucho menor. Pero, además de la velocidad, decir lo siguiente, de 100 a 50 es menos 50%. 50%. Pero, ¿cuánto tiene que subir para ir de 50 hasta 100? Para ir de 50 hasta 100, lógicamente, tiene que subir el 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que el esfuerzo para subir tendrá que ser el doble del esfuerzo que se necesitó para bajar. Añadiéndole a esto, que la velocidad de subida probablemente sea mucho menor a la velocidad que tuvimos de bajada. Yo creo que, independientemente de que estemos operando con apalancamiento o en metálico, independientemente de esto, si un valor comienza a bajar y rompe algún nivel que nosotros hayamos calculado para nuestro stop loss, si rompe este nivel, nosotros nos tenemos que salir porque, en realidad, ninguno de nosotros sabe hasta dónde podría bajar. Ninguno de nosotros lo sabe porque ninguno de nosotros es adivino. Aquí hay otra cosita, aquí hay algo más que me gustaría apuntar. Uno podría invertir por precio, por ejemplo, uno podría decir, bueno, antes podría comprar a GCPenney a 80 dólares y aquí la podía comprar a 15 dólares, por poner un ejemplo. Pero, y aquí esto lo ha dicho Warren Buffett, uno siempre debe intentar invertir en buenos negocios porque al final de cuentas el precio persigue a los buenos negocios. Por ejemplo, el precio puede ir así y el valor fundamental de este negocio puede ir así. En algún momento, por circunstancias del mercado, recuerden que en las crisis todos bajan por igual, en algún momento los precios podrían caer, pero la situación del negocio, la situación fundamental podría seguir siendo creciente, podría seguir siendo alcista. Cuando nosotros nos encontramos con este tipo de situaciones, aquí es donde enfrentamos una gran oportunidad porque es una gran oportunidad de arbitraje y es la diferencia que existe entre la cotización de mercado frente a el precio o valor fundamental de ese negocio. Cuando la cotización de mercado es menor a su valor fundamental o al valor intrínseco de ese negocio, allí hay una oportunidad porque al final de cuentas la cotización de mercado a largo plazo tenderá a buscar el valor fundamental de ese negocio y tenderán, por lo tanto, a confluir. Espero que este análisis haya sido de valor, espero que hayamos podido llegar al cuy de este asunto, al centro de este asunto que es limitar nuestras pérdidas, es lo más importante, sobre todo al principio. Vimos algo de análisis fundamental, vimos algo de value investing, sobre todo invertir en valor, vimos algo de comparación entre acciones o entre compañías que operan en el mismo sector económico pero que tienen resultados muy divergentes. Si tu deseo es seguir aprendiendo acerca de estos temas, profundizar en el conocimiento, desarrollar habilidades como inversionista, desarrollar habilidades como trader, si tu deseo es aprender cómo manejar tu dinero, cómo obtener un mejor rendimiento por tu dinero, te invito a realizar nuestro próximo seminario en vivo y online, cómo invertir en bolsa para no expertos, que tendrá lugar el próximo sábado 21 de marzo. Es un seminario basado únicamente en la experiencia, será un seminario fantástico y aquí el público objetivo tiene dos características, la primera de ellas es que sabe muy poco o incluso sabe absolutamente nada acerca de trading y de inversiones pero quieren aprender y el segundo tipo de público objetivo o de alumnos objetivo son aquellos que aunque podrían tener algo de experiencia y ya han realizado operaciones sus resultados todavía no le acompañan pero también ellos quieren aprender porque entienden que si los resultados no le acompañan es porque en alguna parte de su operativa o incluso en toda su operativa están fallando. Si esa es tu posición, si quieres aprender y si crees que conmigo te puedes enterar aún mejor cómo funciona el negocio de las inversiones y del trading te invito a participar de este seminario revisa el link que encontrarás aquí debajo revisa los detalles y si el contenido y los objetivos que se persiguen encajan con lo que tú estás buscando no dudes en inscribirte sobre todo porque en este momento todavía tenemos cupos con promoción de preventa que incluye un precio espectacular un precio muy bajo muy pequeñito porque vamos a renovar este seminario después del 21 de marzo volveremos al precio normal pero además además de un precio que es la fracción de su valor actual recibirás otro seminario gratis entonces esta promoción para participar en el seminario en vivo y online para no expertos esta promoción es una fantástica oportunidad para ti si reúnes los requisitos o las condiciones que acabamos de mencionar entonces revisa los detalles y si encaja con lo que estás buscando nos vemos entonces el 21 de marzo nos vemos en el entrenamiento y por lo tanto nos vemos prontos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!